Perdóname No fue esa mi intención Haberle causado tanto daño a tu corazón Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Hoy quisiera reponer Los momentos que perdimos para amarnos Se ha quedado ayer Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza Y de mi corazón Y aunque no quieras Si tarde o temprano Besarás mis labios Sin cada palabra Fui arrepentido Te libero Te amo De lo más profundo De mi corazón Regresa hoy Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza Y de mi corazón Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza Y de mi corazón Que no quieras De tarde o temprano Besarás mis labios Sin cada palabra Muy arrepentido Te libero Te amo De lo más profundo De mi corazón Regresa hoy Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza Y de mi corazón Yo por ti dejo Desde el farrandero Agua y mujeriego Y no te amador Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Amén